Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy os voy a enseñar un nuevo vídeo que me fuera a haber gustado grabaros mucho antes diréis de que se trata, digo de mi anilla número 100 yo ya con estos 100 anillados, se dice pronto pero de verdad yo para todas las parejas que tengo, me fueran a haber gustado haber tenido algunas más es que este vídeo ojalá lo fuera a haber grabado hace dos meses atrás, por ahí en marzo aquí os voy a enseñar, ya sabéis, mis crías, más crías, más crías todo esto está todo lleno, este módulo completo de crías de timbrado aquí tengo yo la cría de roja la blanca y también tengo en el voladero también, ya cuando están completamente pigmentados van en el voladero porque así lo voy viendo yo como vemos ahí ese de ahí, muy buen ejemplo, ese de ahí ese de ahí, ¿dónde está? ese de ahí, ¿lo ve cómo está? lo que pasa es que tiene la ala un poco cruzada se le ve, no, la tiene pegada pero ese de ahí espero mucho de ese canario hay dos o tres ya que van destacando y lo que más lo vi yo ya quitando de aquí para que no estén con la multitud y tengan un amplio para ponerlo fuerte mirad, ahí está ese de ahí es ahí se ve ese ese tiene ahí espero mucho de él un nevado que hay aquí también muy bonito que es ese puede ser no, no el nevado está ¿a qué era? bueno, ese es un marfil ese es otro de ahí un marfil ese también tiene la ala completamente blanca pues bueno os voy a enseñar vaya mirad, yo es que me desespero saqué 150 anillas mirad que gran canaria está ahí esta es una buena canaria lo vemos aquí vemos aquí la canaria ay, espérate cierro aquí y anillar vamos normal este ya también voy a aprovechar un momento y veo con un nido nuevo de una de las paras que nos hayan puesto por ejemplo esa de ahí que esa ya no la voy a hacer yo ya no voy a hacer porque estos paros con tanto con tanto hay que cortarle se le corta y ya no quiero que me pongan más porque ya está bien este año está al final no ha puesto todos tienen nido desinfectado sacamos todo sacamos todo el material yo explicaré por qué porque esto ya a medida que crecen se van a ir muriendo se van a ir aplastando voy anillando y lo voy poniendo aquí lo voy a poner hay que se vea medianamente bien ahí creo sí ahí se ve bien misterios de anilla las que me quedan 98 99 y la 100 como tengo 3 rojos y 3 timbrados lo que voy a hacer es coger los rojos y los voy a anillar para saber yo cuáles son vamos a empezar por las 100 que le debe de entrar esto va a tardar tanto más tiempo por ejemplo si hay tantas crías crecen más deprisa es mucho más lento que siempre vaya para anillar lo ponemos de 2 trasero le sacamos el dedo por delante y la 100 vale 100 lo vemos esto es como ya os expliqué otro con los ojos con los ojos esto es un arvino un satín alfino no era un rubino lo limpiamos ahí lo tenemos ahí lo tenemos porque este nido ya se va a hacer pequeño vamos a quitarlo todo cuando sea así hay que cambiarlo siempre este también este un poco más pequeño este que tiempo más malo está y lo ponemos y lo ponemos yo siempre lo giro y lo pongo siempre verificando dos o tres días posteriores que todos tengan los anillas canarios sin anillas no vale para nada otro test timbradillo que tengo por aquí los voy a anillar también con los nuevos de 100 de 101 en adelante yo espero sacar unos 120 pájaros pensaba sacar más pero bueno este año ya lo he dicho ya en varios vídeos de que realmente este año es el peor no es más mal el peor no por mil hablando con muchos criadores y ahora empezamos con la nueva serie mirad lo ves como siempre esto es normal que se cague es lo más normal del mundo por instinto siempre cagan pero ya lo que hay que dejarle el nido limpio y darle este está grande joder este está grande y como siempre digo apuntaros apuntar siempre los números por eso he puesto tres rojos y tres horas de las nodrizas que es de las pájaras que es porque esta es muy buena nodriza que no os lo he dicho estos timbrados son puros de zapadas ¿por qué? porque la última apuesta que yo siempre hago es de las mejores que hay criando que digo no, como me sacan los pájaros mira como me tienen los pájaros estos los embuchos esto es una verdilla todo lo demás lo saca ella sin problema y ya todo lo que son estas hembras estas tres hembras me quedo yo con ellas seguro a lo mejor son buenos cantando no lo sé y me los quedo también que son buenos para concurso serían las ideas buenas de concurso otro ahí y el último mira este no me sé después de anillar este es el que está más débil esto lo vamos a dejar ahí y la anilla la guardamos y la anilla la vamos a guardar la anilla que está aquí la vamos a guardar y ahora en el nido nuevo se lo ponemos esta es muy buena canaria esta de aquí que ya es vieja que no se puede decir que es una canaria de las viejas y ahí está normalmente nunca me ha pasado una por cambiarle el nido pero una de las mejores canarias que tengo criando así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los tembrados hasta otra amigo de los youtube y siempre quita los nidos cuando son muchas cantidades de pollo hasta luego